Vamos a charlar ahora con Alejandra Cluga y con la doctora Florencia Moreno, directora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, agradeciéndoles la presencia, porque ella tiene una charla en exactamente 12 minutos. Y antes dijo, paso por el Ecomultimedios. Sí, les agradecemos mucho que estén ambas, Alejandra, como coordinadora de esta charla. Y bueno, doctora, un placer que esté aquí en nuestra ciudad. Bueno, para mí es un placer estar en esta ciudad y compartir todo lo que estuvimos compartiendo desde temprano en la mañana y vamos a seguir compartiendo con ustedes, con la comunidad. Y bueno, muy agradecida. Gracias, Alejandra, también. Sí, está abogada, sí, no hay problema. Está complicada con el tema de la voz, pero no se preocupe. Y sí, mucha movilización también creo que trae, bueno, la doctora sabrá de este tema, de tratar con mamás, con niños con problemas oncológicos, ¿verdad? Absolutamente. Venimos de un largo recorrido de un trabajo progresivo, sistemático, del cuidado del niño con cáncer. Vengo representando al Instituto Nacional del Cáncer, coordino el programa nacional y dentro del programa nacional, una de las líneas de trabajo es el registro, que llevamos 19 años con datos consistentes en el país. Así que podemos decir que en la Argentina hay aproximadamente 1.322 niños con cáncer por año, en menores de 15 años. Reciera esa cifra, por favor. 1.322 casos, que es un número pequeño, es muy pequeño, pero es una enfermedad de alto impacto. Claro. Los números son estables en todo este periodo, la tasa de incidencia se mantuvo estable, la frecuencia relativa a los porcentajes de la distribución de los cánceres en pediatría son estables, siendo las leucemias el primer cáncer más frecuente. Las leucemias es el cáncer más frecuente, le siguen los tumores cerebrales, después los linfomas y después un grupo no menos importante, pero de tumores óseos, tumores renales, tumores sólidos, que en su globalidad forman un número importante, pero es más pequeño en relación a lo que son las leucemias y los tumores cerebrales. Esa distribución es igual en todo el país, cuando nosotros lo analizamos por provincia, siempre lo más frecuente es la leucemia, le siguen los tumores cerebrales. ¿Y se sabe la causal? No. Es una pregunta que yo creo que cada papá que, bueno, le toca convivir y luchar contra esta enfermedad, dirá, ¿qué lo causó? ¿Por qué? Bueno, es muy difícil, es multifactorial, no hay seguramente un único factor, pero no, no se conoce, se desconoce la causa específica. Y siendo también que son números tan pequeños, es muy difícil, todos los análisis que se hacen de causalidad, son muy difíciles cuando uno tiene un n muy pequeño, con lo cual es muy difícil adjudicarle un factor de riesgo importante que determine el cáncer en pediatría. La voz que están escuchando es de la doctora Florencia Moreno, directora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino. Doctora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Obviamente sabemos que la detección precoz de un tumor hace la diferencia, de un cáncer hace la diferencia muchas veces entre la cura o no de esa enfermedad. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Obviamente los pediatras, que los pediatras lo saben, ¿y qué cosas tienen que tener en cuenta los padres? Bueno, dos cosas. Como ya les dije hace un ratito, el cáncer es una rareza. Muchas veces un pediatra durante toda su carrera de pediatra, si no trabaja en un hospital de derivación importante, nunca se cruce con un paciente oncológico. Entonces, primero crear en el imaginario del pediatra de que el cáncer existe en pediatría. O sea, la primera sospecha tiene que ser del agente de salud. Los padres lo hacen muy bien siempre, porque los padres consultan. Siempre consultan. No es que los padres no consultan. Muchas veces no se genera la alarma en el sistema de salud de que un niño puede tener cáncer. ¿Por qué? Porque es lo mismo que los niños, porque es una rareza. Los médicos están acostumbrados a tratar con pacientes sanos. Exacto. Que es lo que corresponde a una población pediátrica en general. Entonces, nuestro trabajo, digo nuestro trabajo desde el Instituto Nacional del Cáncer, desde el Ministerio de Salud, porque en el Instituto Nacional seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, es preparar a los pediatras para poder sospechar en tiempo y forma que un paciente puede tener y sospechar que puede tener cáncer. ¿Y qué hacer ante esa sospecha? Esa es nuestra misión. Ese es el motivo por el cual hoy estamos en Tandil, para trabajar con los pediatras, con los agentes de salud y con un taller que se hizo muy, muy bonito a la mañana en el Hospital de Niños. Y en realidad los talleres que damos son talleres para que se repliquen en las distintas, no necesariamente hospitales, sino en núcleos de estudio de los enfermeros, de los pediatras, de los médicos generales. Bien apuntado a la parte sanitaria. ¿Cuál es la consulta más frecuente de los pediatras? De decir, bueno, ¿en qué tengo que estar atento como pediatra para darme cuenta que a lo mejor ese niño, rareza, como bien decías, sea un enfermo, un posible enfermo de cáncer? En general, muchos de los signos y síntomas tienen que ver con signos y síntomas comunes en pediatría, pero tienen determinadas particularidades. Y esa particularidad es lo que hace la diferencia. Una cefalea, cefalea es un dolor de cabeza. Los niños tienen dolores de cabeza muy frecuentemente. ¿Cuándo nos tienen que llamar atención? Cuando son cefaleas que progresan en el tiempo, que son sistemáticas, que despiertan al niño por la noche, que tiene, por ejemplo, bémitos en chorro, son cosas puntuales que eso es lo que le alerta al pediatra de que hay algo que está distinto a lo que es la cefalea característica en los niños. Padres y docentes, ¿tienen alguna chance de descubrir algún tipo de cáncer en los chicos? En general, yo siempre digo que los docentes muchas veces pasan más horas con los chicos que nosotros como padres, padres trabajadores. Entonces los docentes pueden observar determinadas situaciones que los puede llamar la atención, como pueden ser las alteraciones en la marcha, que son chicos que siempre caminaban bien y de repente empiezan a tambalearse para distintos lados. Cambios en el humor. Cambios en el humor es multifactorial, es muy difícil, pero el docente lo detecta. El docente llama al padre, el padre también lo detecta. Si realmente es algo que llama la atención, consulten con el pediatra. Consulten, es preferible consultar con el pediatra ante estos cambios importantes. Y muchas veces uno en una sola consulta no lo puede definir. Entonces uno lo que tiene que asegurarse es que sea un paciente que va a volver. Si yo ya sé que no va a volver ese paciente porque es un paciente de riesgo social, tened en cuenta eso también, que no se nos pierdan los chicos. Doctora, está a 5 minutos de comenzar la charla, si bien es cerca, pero tenemos que darle un mínimo para que pueda acercarse. Le agradecemos profundamente la charla que va a hacer, ayúdame Alejandra, Salón Blanco de la Municipalidad, ahora a las 3 de la tarde, para todos los interesados en el tema cáncer pediátrico. Ahora a las 3 de la tarde en el Salón Blanco del municipio, la doctora Florencia Moreno es la directora del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que es una eminencia en el tema. Exactamente. Y bueno, le agradecemos a Alejandra Cluga, pero está bueno, mal de la voz. Mal de la voz. Dice algo, doctora. Todas estas situaciones tienen que ver con la sensibilidad y recordar a nuestro querido Jano, que siempre está aquí con nosotros y una gran trabajadora luchando contra el cáncer. Gracias a las dos. Muchas gracias.